hola bienvenidos a andro light bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este vídeo os voy a explicar cómo instalar la custom room si ya no vemos 11 en vuestro galaxy mini que vamos a necesitar para instalar esta room obviamente vamos a necesitar la room que os la dejo abajo en la descripción vale os dejo el link para descargarlo vamos a necesitar las google apps que también la dejo para descargarlas en la descripción y vamos a necesitar tener el cloud wordmark recovery instalado vale pero no un cloud wordmark recovery cualquiera vale vamos a tener que tener instalado en la versión 6.0 punto 4.5 o una posterior si no sabéis cómo instalar el cloud wordmark recovery por aquí os voy a dejar un link al vídeo vale para instalar el cloud wordmark recovery y por aquí abajo os dejo otro link al vídeo para actualizar el cloud wordmark recovery a la versión 6.0 punto 4.5 vale lo que vamos a evitar teniendo instalada una stock room como base para instalar posteriormente la siena benwood va a ser que en el proceso de instalación nos de errores y más adelante pues vamos a evitar errores vale entonces recomiendo instalar con odin una stock room bien vamos a meter la room y las google apps en la micro sd y la micro sd obviamente vamos a introducirla en nuestro galaxy mini y una vez esto hecho con el teléfono totalmente apagado vamos a iniciar el recovery que iniciamos manteniendo pulsar la tecla home y la tecla power a la vez cuando nos haga el primer logo quitamos la tecla power pero seguimos presionando la tecla home para que nos entre en el recovery efectivamente hemos entrado ya en cloud wordmark recovery y una vez aquí vamos a ir hasta donde dice web data factory reset y vamos a aceptar vamos a hacer el web de data vamos a formatear el móvil y una vez que se haya formateado vamos a ir abajo donde dice web cache partición y vamos a formatear la partición caché esperamos otro poquito y listo una vez que hagamos hecho estos dos weeks vamos a ir a donde dice install zip vamos a darle a donde dice justice from storage sd car y aquí vamos a seleccionar la room que hemos descargado en este caso cm11 rc6 vale tal pues está estamos aquí es y empezará a empezar a la instalación esperamos a que termine la instalación y seguimos con el tutorial una vez que se haya completado la instalación no se le hacía atrás y vamos a ver el reboot system down para iniciar el sistema vamos a esperar a que se nos reinicie y bueno deciros que el primer arranque pues suele tardar bastante vale se va a tomar unos minutos en arrancar y configurar todo el sistema en donde se os tarda mucho no preocuparos si os tarda más de cinco o diez minutos pues vamos a hacer lo siguiente apagaríamos el móvil y lo volveríamos a encender vale pero bueno de momento vamos a esperar bien y tras este largo inicio ya tendremos instalada la room ok ok y ya tenemos instalada en la función o que el mod pero vemos que no tiene las vuelas entonces ahora este es el momento de instalar las vuelas donde vamos a volver a pagar el móvil para instalar las gobelas bien vamos a volver a iniciar en recobede y ahora vamos a ir a donde dice instalar zip igual que antes justices pero en sdk pero en vez de instalar la room pues instalamos las google apps que son yo zk apps xs vamos a yes instalamos instalando aplicaciones de google y una vez instaladas pues ya volvemos a reiniciar nuestro teléfono ahora al iniciar nos dirá que android se está actualizando y que se están optimizando aplicaciones esto es que están instalándose las aplicaciones de google las google apps bueno vamos a esperar a que termine y seguimos ya está finalizando entonces vamos a ver si ya termina la instalación y puedo enseñaros un poco las donde si ya no ven vale ya está voy a enseñaros un poco que ya se ha instalado correctamente vemos que la pantalla de bloqueo bueno luego la podemos cambiar pero en principio aquí tenemos acceso directo a mensajes música llamada internet y para desbloquear a la derecha luego pues como es como bien es android 4.4 pues tenemos toda la apariencia de android 4.4 arriba igual esto luego vamos a poder configurarlo podremos añadir acceso directo quitar personalizar etcétera vamos a ajustes para ver que tenemos instalado la versión correctamente vemos que android versión 4.4 punto 2 kitkat vale y aquí lo tenemos todo totalmente funcionar como si se tratara de una actualización oficial pero en este caso es una actualización de xia no ven mod la cámara vemos que también se nos ha actualizado la apariencia y bueno pues esto es todo si os ha gustado el vídeo suscribiros no os olvidéis de darle al like podéis seguirme en mi cuenta de twitter y bueno lo que lo que necesitéis abajo en los comentarios me lo ponéis hasta el próximo vídeo y 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